¡Ey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mi gente? César Música en la casa, perro Aquí una vez más dándole el corte Todo el flow, hermano Hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto Aquí otra video, reacción más Para darle el corte, hermano Como siempre, ya Como siempre, hermano, para ir agradeciendo Los likes, los suscriptores, hermano La gente que comparte los videos Ya somos más, hermano Ya somos un poquito más Ya pasamos los 500, así que Ahí Denle el corte, no más Disfruten las reacciones, hermanos Espero que les estén gustando Motívense, compartan, hermano Y denle el corte ¡Ya estamos! Ustedes saben que aquí el apoyo es por apoyo, hermano Y hay que seguir, no más Hoy día, hermano Vamos a ir a ver un videíto Me parece que es rap Lo que vamos a ver hoy día De los locos del norte Que le están dando su corte Los cabros del norte Así que vamos a ir a ver con qué nos sorprenden hoy día Y le vamos a dar el corte, hermano ¡Ya estamos! Suscríbanse al canal, mi gente Cesa Music ahí ¡Papapapam! Activan la campanita Se suscriben al canal Cesa Music Y le dan todo el color del mundo, hermano Y no se pierden ninguna video reacción ¡Ya estamos! En Instagram Igual me pueden seguir ahí, hermano Como Cesa Music ¡Papapam! En Instagram ¡Papam! Me siguen Y me hablan Si son artistas Me mandan un videíto Cualquier cosa Y yo les contesto cuando puedo Y cuando no Me demoro un poquito, hermano Yo soy medio hueonado En esos temas ya los he explicado varias veces Soy medio hueonado Para contestar los mensajes, hermano Pero al final los contesto igual Tres, cuatro días después Pero los contesto, hermano ¡Y eso! Vamos a ver qué pasa con esto Déjenme bajar la batallita aquí A ver ¡Ya! ¡Ahí sí! ¡Ya, hermano! Esto se llama Nos pueden con esto Insanity MC Maxi MC Al Pacino Pelentauro Bay Escuadrón Record Demencial Studio Ese es el corto hoy día, hermano Ya, vamos a ver Qué pasa con los cabros A ver ¿Qué traen? ¡Dale tu carta, perro! ¿Qué pasa? Ya, qué pasó Ahí sí ¡Eso! A ver, a ver ¡Ah! ¿Puedan de ir tan rápido, hermano? Ya, qué pasó ¡Oh, my God! Espérate, 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 espérate A ver, a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Algo pasa, hermano A ver Déjenme que no me cuadra Ahí sí Ya Dice No pueden con esto Artista Insanity MC Fue a Maxi MC Y al Pachino Pelentauro Eso Producción Musical Escuadrón Record Producción Audiovisual Demencial Studio ¡Ahora sí! ¡Dale tu corte, perro! ¡Dale, huacho loco! ¡Ah, chicas y nena! ¡Ah, hermano! ¡Está guata en toda la callejera! ¡Tengo que saque la cuchilla, hermano! ¡Saca la cuchilla! ¡Con pinto! ¡Ah, jajajaja! ¡Oh, hermano! ¡Sendo corte, güey! ¡A mí me gusta esta güey! ¡Sí, hermano! ¡A mí me gusta esta güey! Con el reggaetón o los estilos que están tirando ahora los cabros no es tanto, hermano Pero vos me tiráis un rap así ¡Oh, hermano! Yo te lo vacilo, pero brígido ¡Sí, hermano! ¡Es la nota! Con el rap siempre salen güeyas nuevas, sí En cambio, con el reggaetón, con el flow que están tirando algunos cabros ahora Como que ya sabéis a lo que va y calláis Como que siempre son los mismos sampleos y toda la güeya En cambio, con el rap, hermano Siempre, siempre los güeyes te van a sorprender de los temas, hermano Siempre te van a sorprender de los temas de los cabros Que siempre son güeyas diferentes Voces diferentes, hermano Le dan todo el color del mundo ¡Vive el rap, chichito madre! ¡Vive el rap! ¡Vive el rap! ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! Nos salimos en los flyers, raperos de pantalla, pa' mí son puras malayas, todavía que a la gente andamos saltando murallas. No, no, no puede ir con esto, no, no, no caminan correcto. Sí, sí, le pongo sentimiento, 100% amor a la, 100% amor a esto. No, no, no puede ir con esto, no, no, no caminan correcto. Sí, sí, le pongo sentimiento, 100% amor a la, 100% amor a esto. Ajá, ajá, ajá. Dime, vizón y dí, vizón y dí, vizón y dí, vizón y dí en la casa, perro. Ya está, tachino. Se le acabó el juego. ¡Uh! ¡Uniendo barrio! ¡Estabro Kakoshi! ¡Música chilena! ¡Oh! ¡Conchato, madre! ¿Estás, hermano? ¡Oh, el peo palo, hermano! ¡Oh, el sendo palo, mi bro, weón! ¡Dale todo el corte y todo el coli, weón! ¡Oh, a ganar, hermano! Esto fue No Pueden con esto, hermano. Vayan y le dan su corte. Déjenme subir esta pantallita, a ver. ¡Ahí! ¡Ya! ¡Oh, hermano, acá, weón! A mí me gusta el rap, choro. Me gusta el rap. Buena. Los cabros del norte le están dando el corte, hermano. ¡Oh, como que rimó! Los cabros del norte le están dando el corte. Eso para que lo pongan en un tema, machucado. ¡Ya, mi gente! Esto fue todo. No Pueden con esto. Insanity MC, Max MC, Al Pacino Palet... Papelentauro. ¡Oh, weón, al alfabeto, weón! ¡Ya! Para que les vayan ahí, les voy a dejar el video aquí abajito en la descripción. Para que se motiven. Vayan, le dejan su like. Se suscriben a su canal, hermano. Si no me equivoco, es el canal del Insanity. Así que para que vayan y le den su corte ahí con el brother. Y lo apoyen. Y apoyen a los demás cabros. Porque para esto se hacen las reacciones, hermano. Para que vayan a apoyar a los cabros. No para que... Bueno, igual para que me apoyen a mí, pero... Es para tirar para arriba a los cabros, hermano. ¡Ya! Eso fue todo por el video de hoy, mi gente. No olviden suscribirse al canal aquí abajo. Pa, 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 pa. Cesa Music. Ahí con X, hermano. YouTube, van. Se suscriben. Activan la campanita. Le dan todo el color del mundo. Y en Instagram, igual, si me quieren seguir, hermano. Vayan. Se... Me siguen en Instagram. Y le dan todo el color del mundo. ¿Estamos? Y si quieren mandar algo, manden. Yo me demoro un poquito en contestar, pero contesto igual. ¿Ya? Aquí abajo en la descripción está toda la red social, hermano. Está hasta TikTok, hermano. No vaya a ser que te veas en TikTok un día ahí. Pa, pa. Sus pedazos de las reacciones. Y le dan el corte. Vayan a TikTok y ven las reacciones, hermano. Igual. ¿Estamos? Estamos. Nos vamos, nos fuimos, nos largamos. Será hasta la próxima. Te lo dijo Cesa Music en la casa, perro. Una vez más. Chao. Maldita sea. Pua.